Estamos en condiciones de firmar un acuerdo. Con satisfacción, el gobernador Adrián Oliva y el Ministerio de Salud firmaron el convenio para la implementación del Sistema Único de Salud en Tarija, respetando la administración de los hospitales y la rectoría del seguro en Tarija. Vamos a trabajar en forma coordinada, se van a generar inversiones de nivel central en el departamento, se va a respetar la competencia que nosotros tenemos para administrar los hospitales de tercer nivel, se ha llegado a un muy buen entendimiento. Sí, sí, es parte del sistema de salud y vamos a trabajar de manera conjunta. Este no es un tema en el que deberíamos confrontarnos, la salud debería más bien sumar esfuerzos, voluntades y hemos llegado a un muy buen entendimiento. El director jurídico del Ministerio de Salud manifestó que la ministra Gabriela Montaño hará público en la ciudad de La Paz los puntos fundamentales de ese acuerdo. Sí, él acaba de firmar en este momento el gobernador Oliva y a partir de esto yo estoy llegando a La Paz en el transcurso de la noche y yo mañana en la mañana le voy a entregar las copias correspondientes a la ministra Gabriela Montaño, lo va a firmar de inmediato y a partir de esto se va a generar la comisión intergubernativa que se va a encargar de detallar los aspectos para ya operativizar el convenio y poner en marcha la implementación de la sustentaría. Un convenio que ya tiene el visto bueno de la ministra. Ya tiene el visto bueno, justamente ayer ya quedamos en el marco en el cual se iba a desarrollar el convenio, más bien ha sido un acuerdo satisfactorio para ambas partes, ha habido un trabajo coordinado, entonces a partir de eso, por eso mañana ya la ministra lo va a estar firmando y ella lo va a anunciar en su debido momento en la ciudad de La Paz.